Buenos días, señora representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el País, señor director del Museo de la Memoria, autoridades presentes, amigas, amigos, todos. Realmente estar en un lugar tan emblemático que, como bien lo ha dicho el señor Burga, representa tres conceptos, la memoria, la tolerancia y la inclusión. Resume conceptos los cuales todos debemos compartir para vivir en un mejor país. Y no puede haber un momento más propicio que el actual para la presentación del Informe del Desarrollo Humano 2019 de las Naciones Unidas. Las protestas sociales que desde hace varias semanas se vienen registrando en varios países de la región expresan un alto nivel de descontento de los ciudadanos. Algo está fallando. En general, la población se ha volcado a las calles para exigir mejores condiciones de vida, una mayor representación política y pleno respeto a sus derechos fundamentales. Diversos analistas se han venido preguntando si las protestas sociales también pueden estallar en nuestro país. La respuesta es que lo que debemos evitar es que lo que debemos evitar es el descontento ciudadano, que es el que genera las protestas. El descontento en el Perú se ha manifestado contra la corrupción, contra la impunidad, contra los arreglos oscuros y contra los contuberneos. ¿Acaso el 2018, solo hace poco, millones de peruanos a lo largo y ancho del país no salieron a las calles para repudiar a la corrupción y exigir cambio? Quizá la diferencia es que en el Perú el descontento popular se está canalizando por la vía democrática, a través del referéndum de hace un año y a través de las próximas elecciones donde se elegirá un nuevo congreso en tan solo 45 días, en un mes y medio. Y es que solo escuchando a la ciudadanía es que podemos avanzar en la construcción de un mejor país. Somos conscientes que la mejora de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos tiene que ver con mayores niveles de representación, pero al mismo tiempo con una mejor educación, salud de calidad, con empleos bien remunerados y con derechos reconocidos. Lo he dicho en varias oportunidades, el crecimiento macroeconómico y las cifras del PBI resultan insuficientes para mejorar la calidad de vida de las personas. No podemos hablar de crecimiento sin equidad social. El crecimiento debe ser para todos. El objetivo central de toda acción de gobierno deben ser las personas. Si no nos acercamos al ser humano, si no mejoramos las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, no habremos cumplido nuestros objetivos de gestión. Por eso, desde el primer día que asumimos el gobierno, establecimos cinco ejes de gestión, dos de los cuales son crecimiento económico, pero equitativo, competitivo y sostenible, y desarrollo social y bienestar de la población. Por ello, para nosotros es positiva y satisfactoria esta presentación que da cuenta que el Perú ha logrado importantes avances en el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas. Las condiciones de vida de los peruanos ha continuado mejorando en este último año, a pesar de los casos de corrupción y la polarización que tuvimos que encarar. Según los resultados, el Perú escaló siete posiciones en el ranking del Índice de Desarrollo Humano y se ubicó en el puesto 82 de 189 países del mundo, como se ha mencionado. Hace 16 años, en el año 2003, el Perú obtuvo un índice de 0.366 en el ranking, mientras que ahora alcanzó 0.586, creciendo también respecto al último año 2017. Esta evaluación toma en cuenta tres aspectos fundamentales para el desarrollo humano, la educación, la salud y el ingreso económico. Así, la expectativa de vivir los peruanos subió de 75 a 76.5 años. El promedio de años de estudio también ha mejorado y el ingreso promedio por persona también viene subiendo. El informe sobre desarrollo humano de Naciones Unidas también se suma a otro resultado que para nosotros es también de relevancia y que recientemente se acaba de publicar. Me refiero a la prueba de PISA 2018, que ubica al Perú entre los siete países del mundo que ha logrado una mejora en el rendimiento en competencias de matemática, ciencia y lectura. La prueba se toma para estudiantes de 15 años que estudian la secundaria. Y en ellos, la última medición registra que han subido 13 puntos en matemática, siete puntos en ciencia y tres puntos en lectura. Somos el país que ha registrado los mayores logros de crecimiento promedio en América Latina y está entre los mayores puntos de crecimiento a nivel mundial de los países evaluados. El Perú progresa, es capaz de aumentar el promedio de vida, la cobertura de servicios sociales, los niveles de educación y los ingresos económicos. Nuestro país está mejorando paulatinamente, a pesar de algunas voces interesadas en señalar lo contrario. Los resultados de PNUD y PISA así lo demuestran. Pero hay mucho por hacer. Sí, somos conscientes que hay mucho por hacer aún. A pesar de haber experimentado un progreso sostenido, las desigualdades continúan siendo un desafío pendiente, pues existen importantes brechas en el territorio nacional. Si bien las mejoras se concentran en la costa, particularmente en regiones como Lima, Arequipa y La Libertad, en las ciudades y pueblos de la sierra, la selva y las zonas más alejadas, necesitamos promover el desarrollo con mucho mayor énfasis. A dos años del Bicentenario, necesitamos cerrar las brechas sociales y con ello saldar la deuda que tiene el Estado con los más pobres. Por ello, hemos aprobado un conjunto de medidas para mejorar la salud de la población. Solo por mencionar algunas, tenemos la ley que impulsamos y promulgamos de la alimentación saludable con el uso de los octógonos, la venta obligatoria de medicamentos genéricos en las farmacias y la reciente promulgación de la norma que da la salud universal para todos los peruanos. La cobertura de agua potable en las zonas urbanas hoy alcanza el 95% de la población, pero en las zonas rurales solamente llegamos al 74%. Por eso es que tenemos que poner énfasis en ese tema. En electricidad, estamos avanzando la cobertura eléctrica en todo el país y este año vamos a cerrar con una cobertura del 89% de la población, es decir, 28 millones de peruanos tienen acceso a ese servicio básico, pero aún hay 5 millones que no lo tienen. Otro tema fundamental, luchar contra la ANEM. Por eso es que más de 22 mil actores sociales están realizando un esfuerzo para visitar a niñas y niños a lo largo y ancho del territorio directamente en sus viviendas. A la fecha, en este año, tenemos más de 1 millón 100 mil visitas domiciliarias a niños de entre 4 y 11 meses. También se habló de la transformación digital, los nuevos retos que nos presenta un mundo globalizado y cada vez más competitivo. Por eso es que hemos tomado la decisión de iniciar un proceso de transformación digital. Nuestra meta es lograr la implementación de un Estado digital para el Bicentenario. Gracias a ello, el Perú tiene hoy los servicios más importantes para los ciudadanos puestos en línea. Servicios como los que brinda la RENIEC en cuanto a la identidad de las personas, los servicios de la SUNAT, pago de tasas del Banco de Nación, servicios de migraciones, de INDECOPI, de salud y recientemente los certificados de antecedentes policiales en línea de manera digital. Estamos comprometidos en reducir la brecha digital, especialmente en las zonas rurales del país. Este año hoy hemos puesto en operación tres proyectos que permiten a regiones postergadas como Huancabelica, Apurima y Ayacucho, cuenten con internet de alta velocidad, beneficiando a más de medio millón de ciudadanos en esas regiones y más de 1.300 instituciones educativas en 989 localidades. La meta para el año 2021 es que cuatro millones de peruanos estarán conectados a internet de alta velocidad, abriendo una ventana de oportunidades para expandir conocimiento, acercándolos al mundo global e información de calidad y actualizada. Tenemos que llegar a más de 12.000 entidades públicas, entre ellas 8.000 instituciones educativas, 4.000 establecimientos de salud, 600 comisarías que tengan el acceso a la modernidad. Y no puedo dejar de mencionar un tema que para nosotros es fundamental. Enrumbar al país hacia un futuro de mayor progreso y bienestar, exige luchar frontalmente contra la corrupción y la impunidad, promover la transparencia y la honestidad. Una ciudadanía empoderada con capacidad de criticar a sus autoridades, así como una efectiva política de igualdad donde los jóvenes y las mujeres encuentren cada vez mayores espacios y oportunidades. Por ello, agradezco al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por su permanente apoyo al progreso y desarrollo del Perú. Estoy convencido que el cierre de brechas sociales, el desarrollo humano, la equidad, la lucha contra la desigualdad, son tareas que demandan del compromiso de todos. El Estado, las instituciones públicas y privadas, la cooperación internacional, la sociedad civil organizada y el pueblo en su conjunto. Si juntos trabajamos, yo estoy seguro que estas cifras que hoy se muestran pueden ser mejoradas de manera muy significativa. Depende del esfuerzo que pongamos todos en esta tarea. Muchas gracias.